Si tu mujer se enfoca, quiere que le dé un pedazo. Yo la voy a partir en cuatro pedazos. Barrio Puerto Rico, Catanga, los tres brazos. Es que estamos controlando los costos mocos. A tu al que fuma, yo le tengo una once marihuana. Y si la quiero, porque te doy una bufón con una pata en chiquiteo. DJ Yark, like, silencio, mezcla. En chiquiteo, fumeteo, taleteo, molineo, molineo, molineo. Dale, queteo, 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 queteo. Dale, queteo, dale, queteo, dale, queteo, dale, queteo, dale, queteo. Dale, queteo, dale, queteo, dale, queteo, dale, queteo. No hay de culeo, de culeo, de culeo, de culeo, de culeo, de culeo. DJ Yark ascule. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de la verde, encima de la profe me bajé con el conserre, la directora no me quiere botan en el patio, la armonología en el recreo con todas las menores, en esa escuela me cogí hasta con los maricones, me chequearon las mochilas, encontrán una gile, par de cuchillo, cigarrillo y como diez condones, me saca tu cola, la 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 cola. Siento ese pequeño controlando esta favela, no se me va a galante ni que yo le diga vela, soy dueño de la calle, duela a quien le duela, afrontándome con ropa yo la pongo hasta franera. Tucu, 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 pero yo estaré mi yoso, por eso es que me anujo, tucu, 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 es trabajando, ahí es que están los trucos. Mezclando en vivo, DJ Jor y Mike silenciando mezcla. Me hace que ha saltado a dos perros y una pared. Ella tiene su calle y yo a la calle me la sé. Pero una mania cucitina para que le ve. Y ella se llama Yamile. Se viene de los días para acá, para que llore ve. Yo soy un deliga y romo y con la juez conocés. Me llamo a no veros. Oye, el bebé. Ah, 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 ah. El bebé. Ah, 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 ah. El bebé. El bebé. El bebé, el bebé, el bebé. Sepalado por el bebé. El bebé, el bebé, el bebé, el bebé. El pepe, si tú no sabes quién es el pepe, yo tampoco. Tú no soy chivato, yo no lo conozco. Si a ti no te importa, pero a mí tampoco. Así que ruedre los gallos los que andan preguntando que quién es el pepe. Y nosotros andamos donde el pepe. Toma, ya yo sé que eso aguanta. 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 Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti. Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti. Escúchame que te estoy velando. Que tengo una gota a gota aquí que estoy esperando. Escúchame que te estoy velando. Pase lo que pase, tú no sales de aquí sin probarlo. La calle está ácida. Me aprendí acá nunca quién está sonando. Tú nada más pregunta. Los muchachos van por ahí. El coro de los uniformes. Un mandamiento de mi coro. Siempre hay que andar acá. La calle está bobo, bobo. Y a los palos molos de tono, tono. La calle está bobo, bobo. Y a los palos molos de tono, tono. La calle está bobo, bobo. Y a los palos molos de tono, chacatá. La calle está bobo, bobo. Y a los palos molos de tono, chacatá. La calle está bobo. Esto lo dijo Roche en la cornet. Caliente como los tibis. Hay hazır de choque y la se de ve. El motor y creo en una, en una, en, en una. Mezclando en vivo, DJ York, la excelencia mezcla Mío, mío, y la mamá Deja que suene el bajo p'a que tú lo muevas heavy Dice lo que Etu quieras mami que hoy andamos ready Tenemosител, lo explotamo' todos Ese cataté, que se valentó Deja lo que suene, bailalo, bailalo, baitalo, 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 baitalo Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Calla, 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 calla. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Y cuando se jade a caminar, yo me voy a decir acá. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Y cuando se jade a caminar, yo me voy a decir acá. Tuve el depo a todo el mundo, que se jana por una raya. Conmigo se convirtió en el fondo. No vuelvo luz, no pido mi luz. Mezclando en vivo, DJ York, la excelencia mezcla. La gente está loca, la gente está loca. La gente está loca, la gente está loca. Pero atrás yo le caí con lo mío y yo y yo y yo. Cuando yo estoy en ruta, no me hable de calle. Dime cuándo tú te buscas. Por atrás de mis pedazos hay quien tiene la patuta. Yo nunca perdí el valor cuando no tenía ni una pufa. Normal, 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 normal. Yo me lo mando con el almame en un toalito. Vuelvo a la calle con los pisos limpiecitos. Normal, dale el almame en una pufa. Yo no tengo cotorra, pero si me dejas te vacuno. Me da par de minutos, me descuido y me la robo. Olé, a mí me sale a hacerte un bobo. Yo sé que tú eres así, pero si te doy cotorra te echo uno. Yo no tengo cotorra, pero si me dejas hablar te lo meto. Yo no tengo cotorra, pero si me dejas hablar te lo meto. Yo no tengo cotorra, pero si me dejas hablar te lo meto. Yo no tengo cotorra, pero si me dejas hablar. Vamos Chucky que va, yo lo que estoy es patético. Mezclando en vivo, DJ York, Life, Silencio y Mezcla. No pares de moverlo. Mezclando en vivo, DJ York. No pares de moverlo. Life, Silencio y Mezcla. No pares de moverlo. No pares de moverlo.